Me dices que me quieres de un modo que a veces pienso es pura mentira pues tu comportamiento me lastima te siento fría Me acerco para hacerte una caricia Me esquivas detestando cualquier cosa para evitar a toda costa mis intentos y acercarme a ti He demostrado de mil formas que te quiero y he recibido a cambio solo indiferencia No sé qué hacer para que rompas ese hielo que nos separa Tal vez me quieras pero muy a tu manera quizás es miedo de llegar a enamorarte Lo cierto es que por ser el dueño absoluto de tu amor daré a mi vida Te demostrado de tu amor No sé qué hacer para que rompas ese hielo que nos separa Tal vez me quieras Tal vez me quieras pero muy a tu manera Quizás es miedo de llegar a enamorarte Lo cierto es que por ser el dueño absoluto de tu amor Daré a mi vida Daré a mi vida Daré a mi vida Te daría mi vida No sé qué hacer para que rompas ese hielo